Tercera Guerra Mundial Tercera Guerra Mundial Tercera Guerra Mundial Tercera Guerra Mundial La misión, el poder, el petróleo Obtener el monopolio económico Es la razón que mueve al mundo Tercera Guerra Mundial 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 Jóvenes que no se conocen ni se odian Se asesinan a millares en la guerra sin control Siguiendo órdenes de algunos vejestorios Que se conocen ni se odian Pero no se matan El conocimiento humano Para destruir al prójimo El egoísmo El orgullo El orgullo Junto al prestigio Son las causas de una Tercera Guerra Mundial Tercera Guerra Mundial Tercera Guerra Mundial La guerra La guerra solo beneficia a los ricos Y los pobres son las víctimas de la violencia fatal El corazón humano se llena de codicia Y los que estamos abajo Solo queremos paz Tercera Guerra Mundial La guerra solo beneficia a los ricos Tercera Guerra Mundial Tercera Guerra Mundial Tercera Guerra Mundial Tercera Guerra Mundial Y no queremos la Tercera Guerra Mundial 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 Y solo queremos paz